Círculos y enigma Aquí están de nuevo Seguimos sin saber quién los realiza Ni por qué Las autoridades no se hacen responsables No nos ayudan a comprenderlo Miran para otro lado Ya no podemos ignorarlos La primera presentación de la colección Círculos y enigma número 1 Explica en qué consiste el fenómeno Desde cuándo está aconteciendo Y las características específicas que diferencian los flaudes de las originales No están todos los que son Y puede que no sean todos los que están Círculos de los cultivos 2016 Primera parte Inglaterra En la tercera parte se presentan los más discutidos Y en la cuarta los que no son de Inglaterra Círculos de los cultivos 2016 La tercera parte se presentan los que no son de Inglaterra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.